Como la lluvia Como la lluvia se derrama En la montaña hacia el mar He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de paloma Sobre alas de quirúe Ven y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de paloma Sobre alas de quirúe Ven y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Como la lluvia se derrama En la montaña hacia el mar El correr hasta tus brazos Meterme en tu regazo Recibe hoy mi canto Sobre alas de paloma Sobre alas de quirúe Ven y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de paloma Sobre alas de quirúe Ven y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me muero Por él me desespero Que yo por él me muero Patarapapatapatata Quiero decirte Cuánto 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 Te amo